Voy a cantar a mi tierra Con mi alma y mi corazón Voy a cantar a mi tierra Raíz de sangre y sudor Con ritmo de tango y cumbia Mambo, bolero y bailón Milonga, rumba y candombé Samba, joropo y un son Y aunque no propongo guerra Quiero alertar a mi tierra De todo aquel invasor Que quiere hundirme en la mierda Rodeándome de tinieblas Sin un rayito de sol De mi sol Con Silvio, Pablo y con Blades Cantilo, el flaco y Cabral Mercedes, Diego y Heredia Alfredo, Chico y Serrano María Elena y Armando Con Benedetti y Martín Fontana, Rosa y Galeano Música 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 Y aunque no propongo guerra Quiero alertar a mi tierra De todo aquel invasor De todo aquel invasor Que quiere hundirme en la mierda Rodeándome en la mierda Rodeándome de tinieblas Sin un rayito de sol De mi sol Música Voy a cantar a mi tierra Voy a cantar Voy a cantar A mi tierra Voy a cantar Voy a cantar A mi tierra Voy a cantar Voy a cantar A mi tierra Voy a cantar Atento hermanos latinos A estas voces y a estas plumas Y no tendrás duda alguna Que sucede Que sucede en nuestra tierra Voy a cantar A mi tierra Voy a cantar 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 A mi tierra Voy a cantar Voy a cantar A mi tierra Voy a cantar 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 Solo A cantar Gracias por ver el video.